¿Qué es lo que nos gustó? Gustó mucho, yo creo que salió todo redondo anoche. En primer lugar, tuvimos suerte con el tiempo. Había dos pronósticos de los que casi siempre no se equivocan, que daban sol para Trenkelauken, uno a las 6 de la tarde, el otro a las 8, y los dos daban lluvia a la una. Así que bueno, esa es la única tranquilidad que teníamos. Tuvimos suerte también porque como era una experiencia única, el lugar que teníamos que dejar libre para los chicos anduvo muy bien, los chicos se portaron muy bien, la gente mayor aceptó bien tener que sentarse un poquito más lejos, y la banda gustó, así que el sonido, la iluminación muy bien, salió todo redondo. ¿Qué estimación tienen ustedes del público? Hay un dato concreto que es el de Sadaí, 15.130 personas. Es récord, la mayor cantidad de público la teníamos con Julio Iglesias y con Perales, uno con 13.000 y pico, el otro con 14.000 y pico. Así que fue récord, sí. ¿Qué cantidad de tiempo duró el show? ¿Cómo se desarrolló? Y casi dos horas, bien, muy bien. ¿Cómo estaba previsto? Sí, sí, todo lo que estaba previsto. Además eso no se modifica nunca. Ellos ya tienen establecido las canciones, y tienen dos o tres beats según lo pida la gente. ¿Acá también se dieron? Sí, se dieron tres hicieron. Más de lo previsto, tres. ¿Ellos interactuaron con el público? ¿Cómo fue el show? Fue muy bueno. Los chicos estuvieron muy, muy tranquilos, demasiado tranquilos, en los primeros 40 minutos del espectáculo. Uno los veía desde atrás del escenario, estaban muy quietos, prácticamente sin saltar, sin cantar, y después se soltaron, y ahí sí, creció el espectáculo, que por otra parte es lo que quiere el artista, ¿no? Que el público demuestre el entusiasmo que tiene. Todos los artistas dejan para la última media hora los temas más conocidos, donde los chicos saben la letra, y bueno, una noche muy, muy linda. ¿Ustedes desde la organización cómo lo vivieron? Bien, el único problema que teníamos era el tiempo, pero ya cuando salió el sol nos tranquilizamos bastante, ¿no? ¿La cantina alcanzó? Y la cantina, me decían que no alcanzó, pero es también muy difícil saber la cantidad de gente. Uno esperaba más de 10.000, pero 15.000, si llegan 5.000 más de lo que uno pensaba... ¿Habían tenido mucha demanda a través también de las páginas de Internet? Sí, demandas, pero no concretadas. Las concretadas no fueron tantas. Es decir, la gente que hizo el depósito. Pero vino mucha gente de la zona. Vino de la zona más de 2.000 personas, 2.500 más o menos. Hablamos de la zona circundante, ¿otras provincias también? Bueno, de otras provincias vinieron las chicas fans de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. ¿De Mendoza también? De Mendoza había, sí, de Bahía Blanca, de Santa Rosa, de Pico, de Belazategui. Pero el grueso es los socios plenos que tienen el abono, para los cuales el club les pone a disposición, sin costo alguno, tráfico o micros. Pero mucha otra gente viaja en auto. Creo que salió todo bien. Era una experiencia nueva. Una banda rockera nunca había venido. Pero lo que sí pudimos comprobar es que los chicos de Trenkelau, que es de la zona, se comportan muy, pero muy bien, en comparación, por ahí, con chicos de otras ciudades más grandes. Pero también tenemos la referencia que los seguidores de No te va a gustar son tranquilos. Hay otras bandas en donde los seguidores no son tan tranquilos. ¿Habían contratado seguridad particular? ¿Venían efectivos de otros puntos de la provincia? Sí, sí, de seguridad había mucha gente. Pero prácticamente no tuvieron que actuar. No, 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 todo bien. ¿A esta experiencia van a repetir alguna otra banda de esta naturaleza? Es posible que sí, es posible que no. Eso lo verán los dirigentes del club. Porque no siempre se puede traer al artista que el club quiere. Hay que firmar contratos siete u ocho meses antes. En julio, agosto, ya hay que tener todo concretado. Y son un poquititos no tan abiertos porque no saben lo que van a hacer en el verano. Por ahí puede haber giras de por medio. Eso es lo más difícil. Es saber con tanto tiempo de anticipación quién puede venir y quién no. No, no, no.